8 de la luna Mis pies brillan, loco Ey, to' mi homies flex, no hay ni uno roto Ey, la shorty que era en el swag de nosotros Entrada gratis en todos los party, hasta nos sacan foto Rar as fuck, flow que parece Las Vegas Wawa ooh, in the trap, bling bling con todos mis colegas Wawa ooh, me vio pasar, y ahora solo se me pega Wawa ooh, en el beat del party, dándole candela Wawa ooh, tan enamorada de mi, tan enamorada de mi flow Tengo los racks en mí Cada que tengo un show Te enamorada de mi, tan enamorada de mi flow Tengo los racks en mí Cada que tengo un show Uh, 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 fitness in blue Uh, 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 ooh, uh, 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 uh Tengo los racks en mí Cada que tengo un show Del día que tengan este swag Recién ahí hablando de mí Que se encantaría estar donde estoy, por eso dicen lo que dicen Por eso inventan lo que inventan Es fácil hablar sin saber nada Es fácil ser gil Igual no hay R, estamos piolas, estamos chetos, estamos bien, estamos bliss Con yo le hago todos los que saben como es Y los que no, que se rescaten pronto ¡Suscríbete al canal!